Hola amigos, en estos momentos se está celebrando en la ciudad de Juan la regata en solitario. Hoy iremos a un restaurante que luego se lo presentaré, pero primero vamos a pasar para ver la celebración de la regata en esta ciudad que es la primera vez que se celebra. Estaba viendo este barco parqueándose y quise mostrarle un poquito, así es que vámonos ahora para la regata. La regata en solitario de Fícaro es una regata de velas por etapas. Se celebra desde 1970 e inició en España. Es la primera vez que se celebra en Juan. Estará del 17 al 23 de agosto. Este acontecimiento transformará el muelle de Juan en un lugar de fiesta y entretenimientos, celebrando el patrimonio fluvial y marítimo que no aguanta. Luego se desplazará a la ciudad de Lejav para continuar en alta mar. Vamos a disfrutar. A estos veleros se les llama regata en solitario porque es para una persona. Se pueden visitar si vienen en la mañana hasta las 12 del mediodía. Dejan entrar a las personas y visitarles. Pero nosotros vinimos en la tarde, no vinimos en la mañana. Por lo tanto, no vamos a entrar ni le vamos a mostrar los veleros por dentro. Solamente lo veremos por fuera. Miren cómo se ve. Allá atrás se ve la región Normandía, en el Bayán. Aquí están todas las regatas. Hay alrededor de 50. Miren, allá se ve la de Normandía. Región Normandía. Está al principio del desfile. Está un acontecimiento que realmente es muy animado para la ciudad porque es como si fuera una fiesta. Miren, allá el símbolo de la Normandía. Vamos a hacer un acercamiento. Ese es el símbolo de la Normandía. O de Normandía, como le dicen. Vamos a seguir caminando un poquito. Como le dije, nosotros salimos para ir a un restaurante. Vamos a celebrar un cumpleaños, pero no le puedo grabar por cuestiones de privacidad. Aunque sí le voy a mostrar el restaurante. Eso será al final del video. Realmente los bares están llenos. Porque el clima está demasiado bueno y la gente aprovecha para estar fuera. Además, con la actividad que hay, pues la gente también quiere salir. Luego vamos a ver nosotros si nos podemos sentar en algún lugar. Pero mientras tanto, lo que quiero es caminar y mostrarle la actividad. Porque realmente luego de aquí, ya como le dije, vamos a celebrar un cumpleaños. Miren qué hermosa está la tarde. Está realmente tranquila. Yo pensé que iba a haber más gente caminando. Iba a estar más lleno. Pero son varios días y la gente viene mucho en la mañana. Porque todo el mundo quiere entrar a conocer los veleros por dentro. Yo realmente vine a esta hora. A esta hora no está tan caliente. Mira, ese va con su cámara ahí. Yo prefiero disfrutarlo con un poquito menos de gente. De todas formas, esto es algo que es primera vez que lo tenemos en la ciudad de Rond. Porque aquí, por ejemplo, se celebró la Armada el año pasado, el 2023. Ustedes recuerdan la Armada. Que estaban todos los veleros de todo el país. Miren, allá en el frente se ve allá. Esas edificaciones. Para allá es el restaurante donde vamos a ir más tarde. Les voy a mostrar un poquito también del restaurante. Así es que sigan mirando el video. ¿Y eso lo están vendiendo ahí? Sí, sí. ¿Tú quieres comprar ese, mi amor? ¿Qué si tú lo quieres comprar? ¿No quieres comprar? Sí, sí. ¿Tú quieres comprar? ¿Tú quieres comprar ese? ¿Te quieres comprar? Que se da, tú. O shepherd. ¿Qué si tú quieres comprar? Mira, yo tengo aquí. Pero yo no me ayo que las lejanres. Fueron a Hay un poco mucho, ¿eh? Es casi un nombre, pero hay un número de 80 métieres. Ah, tú ves que hay... 20.000 euros... 20.000 euros... ...o... ...520... ...con 36 mensuales. Solamente el bote sin el motor. Pero sin el motor eso no tiene sentido. Pero eso no tiene sentido. Aquí podemos ver todas las informaciones. Aquí están todas las actividades que se han hecho desde el 2070, que fue que comenzó. Y sin ese, le leyendo. 1974, 80, 81... Aquí están todos los años. Que el que puede venir y leer, la puede leer. Si no, todo esto está en internet. De todas formas, aquí está. Estos son todos los años que se ha celebrado la regata del Figaro. Allá está, 2023. Y la que estamos viendo hoy es la 2024. Mirenla ya. 2023 que fue la última. Allá tenemos también donde se pueden conseguir los brochures con más informaciones. También venden los veleros. Hay sitio para vender los veleros. Aquí tienen bebidas. Música. Que ustedes saben que no la puedo poner por el asunto de copyright. No le puedo poner la música. Aquí tienen cosas también para vender. Siempre aprovechan para vender cosas. Aquí tienen, no sé qué. Parece que son algunas picaderas. Allá están presentando todas las imágenes de la ciudad de Juan. En una pantalla gigante. Allá está la catedral que ustedes bien conocen. Allá tienen una tarima. Ustedes saben que de noche se arman las fiestas. A esta hora está un poquito más calmado. Bar Oficial. Son las siete y algo de la noche. Vinimos más temprano porque le dije que íbamos a ir a un restaurante. Allá está la Cruz Roja. Aquí. Aquí adelante está el muelle de Le Havre. Ustedes saben que hacia este muelle es que parten los veleros. Cuando salgan de aquí de la ciudad de Juan. Van para esto, para este muelle. Que es de la ciudad de Le Havre. No sé si ustedes la conocen, la ciudad de Le Havre. Pero yo tengo un video. En la lista de reproducción pueden ver un video. Allá hay un letrero que dice Toilet. Aquí está la Cruz Roja. Ustedes saben que donde hay mucha gente siempre es bueno tener la Cruz Roja. Por cualquier emergencia. Miren allá este reloj. Parece un poquito el de Londres, pero este no funciona. Aquí todavía un poco más de lo que es el muelle de Le Havre. En el muelle de Le Havre salen muchos contenedores hacia Inglaterra. Y hacia muchos países del mundo. Vienen también cruceros de pasajeros. Ahí está el reloj. Y vamos a seguir caminando un poquito más. Miren los veleros. En un rato cruzaremos de aquel lado para estos edificios aquí. Mirenlo ahí. Ahí es donde vamos. Ahí están los restaurantes. Todo eso que ustedes ven ahí son restaurantes. En un rato se los voy a mostrar. Imagínate que tú y yo hubiéramos querido ir a caminar un poquito. Mira el perro. El perro, el perro. Miren la crejala. Muy buena. Sí, muy buena. Vale. Mi amor, entra bien. Es la misma eau que es reciclada y que es el que está ahí. Viene la misma eau que es reciclada y que es el que está atrás. Es la misma eau que recibe. Ya, ya. Muy bien. Todo eso era muy bien. Estábamos. Estábamos conmigo. Estabamos en tiempo. Hay algunos que suben alto, mira. Lo mejor es no ponerse ahí. Miren, aquí nos sentamos. El sol está muy, muy, muy calmado. No pica. Nos vamos a sentar un rato en lo que llegan nuestros invitados. Con esta hermosa vista de los niños disfrutando. Luego cruzaremos el río. Hay unos botecitos que te cruzan de este lado a aquel lado. Y son totalmente gratis. Y ya aquí estamos del lado del restaurante. Y nos encontramos con esta exhibición. Realmente no sabía que esta exhibición estaba. Pero bueno, vamos a mostrar un poquito. Estos son unos monos. Otros monitos. Allá está la... La... Mona Lisa. Aquí hay otras pinturas. No sé qué decir. Ay, miren, ese mueblecito es bien pequeño. Bueno, esto parece una balanza. Yo no sé qué es. Yo no sé lo que es realmente, pero parece una balanza. Tienen unas figuritas aquí. Un teléfono antiguo. Y ya este es el restaurante. Esta es la parte de afuera. Todavía no hay demasiada gente porque realmente es temprano. Miren, ya esta es la parte de adentro del restaurante. Ya no le puedo enseñar más porque... Por privacidad familiar. Así es que hasta aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado. Si es así, los invito a suscribirse. Si no se han suscrito, darle like y compartirlo. Nos vemos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.